La metavulnerabilidad es sufrida sobre todo por la infancia. Entonces, esta infancia que se ve abocada a acompañar a sus familias que caminan mundo dentro de lo que es el camino de la inmigración. Para ello, el Sistema Internacional de Derecho Público ha inventado herramientas, ha inventado tratados que juristas como los que se sientan hoy a mi lado han conseguido aplicar efectivamente para que estas personas se vean lo más protegidas posible. La Convención de los Derechos del Niño, que está en el título de esta mesa, es uno de ellos. Y tengo aquí a mi lado a dos personas que saben utilizarlo muy bien. La primera de ellas es Begoña López Anguita, ella es magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer Número 5 de Madrid y también forma parte del Secretariado de Jueces para la Democracia. Ella va a comenzar con una exposición y luego contaremos con la intervención de José Alberto Navarro Manich, socio del despacho Uriah Menéndez, también patrono de la Fundación Profesor Uriah y abogado administrativista que trabaja también dentro del campo pro bono por los derechos de la infancia. Entonces, la división de la mesa va a ser primero Begoña, va a hablar un poquito, después José Alberto y después pasamos al turno de preguntas. Adelante. Muchas gracias Gonzalo. Primero agradecer a Luis Carlos, a Gerardo por organizar estas jornadas, a Fátima. Es un lujo poder estar aquí. Me gusta estar de participante desde el otro lado. Es un lujo estar aquí como ponente. Luis Carlos me dijo que hablará sobre alguna situación en la que hubiera tenido contacto con ella en relación a menores. Yo soy una privilegiada, trabajo como jueza de violencia en este momento y hay veces que, como a lo largo de toda mi carrera, he sido fundamentalmente jueza de instrucción y en la instrucción hay veces que entra el desánimo por el hecho de, al final, contribuir o colaborar en esa criminalización de la pobreza. Pero hay momentos por los que sí que merece la pena trabajar en esta materia. Yo realmente aquí lo que voy a hacer es, de relatora, Gonzalo es subrelator del primer relato que voy a contar yo, porque lo que voy a contar es la historia de una mujer que me ha enseñado mucho, que la conocí a través del juzgado y es una mujer marroquí que, bueno, pues que ha sufrido una situación específica muy dolorosa para ella y que me ha demostrado, pues, tanto fortaleza como humanidad y capacidad para enfrentarse a una situación trágica como la que se tuvo que presentar, enfrentar. Entonces, yo realmente lo que soy aquí, ya digo, es relatora, soy, bueno, pues tuve la suerte, he tenido la suerte de conocerla y de acompañarla en esta situación en la que ella ha vivido. Se llama Bushra, es una mujer marroquí que viene a España, bueno, pues, en búsqueda de una vida mejor y que se casa con un ciudadano sirio y tiene inicialmente dos hijas, una niña, Nur, que nace en el año 2002 y otra niña, Yasmín, que nace en el año 2003. En el año 2005, el padre ya se lleva a las dos niñas, ella está embarazada del tercer, del niño que tiene finalmente, FAD, en diciembre del 2005, se las lleva a Siria, sin el consentimiento de ella, y acaba negociando, vía extraprocesal con el padre, el regreso, el retorno a España de las dos niñas. A cambio, él quiere montar un negocio en España y ella firma un préstamo, porque ella está trabajando, y firma un préstamo del que a día de hoy todavía se está haciendo cargo. Regresa, esto pasa todo en Alcalá de Henares, es el lugar que fue mi anterior destino como jueza de instrucción. Cuando regresan, él regresa, se vuelven a unir la familia, tienen el tercer hijo, resulta que en agosto del 2006, él vuelve a llevarse, en este caso, a los tres menores, el niño no tenía ni un año, las niñas tenían cuatro y tres años, se la vuelven a llevar. Y ahí la madre, Burra, sí que interpone una denuncia. Yo que trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer, lo que vemos muy a menudo es que las mujeres aguantan, o soportan, o asumen, el maltrato que sufren a lo largo de toda la convivencia, pero el momento en el que toman la decisión de interponer una denuncia es cuando realmente los hechos afectan ya directamente a los hijos. En este momento, Burra, es cuando decide dar un paso adelante e interponer una denuncia tanto por la sustracción de sus hijos como por el maltrato habitual que había venido sufriendo a lo largo de esa convivencia, de ese matrimonio. Bueno, ahí actúan rápidamente las autoridades españolas y los niños están en París, todavía no han salido de París y Burra consigue recuperar a sus hijos, a los tres hijos, retornando a España. Es verdad que debemos tener en cuenta que aquí Burra es una persona especialmente, doblemente vulnerable, es una mujer maltratada y es una mujer que es marroquí, que no tiene nacionalidad española. Ella sí que conoce el idioma y habla desde el primer momento. Eso es un paso más para poder reclamar y ejercer sus derechos, pero eso es una persona especialmente vulnerable también por su situación económica. Cuando regresan de París, ella solicita una orden de protección y le conceden la orden de protección. Esa es la primera intervención de juzgados en toda esta situación familiar. En esa orden de protección a él se le reconoce un régimen de visitas. Debo decir que a veces nos parece que las reformas o que la Convención de Derechos del Niño y de la Niña son papel mojado en algunas ocasiones, pero sí que sirve en muchas para modificar la legislación y eso es fundamental. El otro día yo hablaba con Burra y ella me comentaba que ahora no hubiera pasado eso. O sea, lo que a ella luego le pasó no hubiera pasado porque es verdad que en la ley orgánica 8 barra 2021 de protección integral de la infancia y de la adolescencia se hace referencia y se regula en el preámbulo se hace la referencia a la Convención de Derechos del Niño. Y es que ahora el interés del menor es prioritario y debe ser prioritario. Pero estoy hablando de una situación que pasó en el año 2006 y en el año 2007. En la actualidad esta reforma que he dicho de la ley orgánica supone que en la regulación de las medidas civiles que se adoptan en el marco de la orden de protección si los menores han presenciado o convivido con una situación de violencia ya el paradigma es la suspensión del régimen de visitas. No se reconoce derecho de visitas al padre. Esta no era la situación que existía en el 2006 o en el 2007 en el que lo habitual era se reconoció la patria potestad compartida y un régimen de visitas a favor del padre. Bushra interpone la demanda de divorcio en el año 2007 y hay un auto de medidas provisionales en ese año en el año 2007 a principios del 2007 donde se vuelve a reconocer este régimen de visitas a través de un punto de encuentro. Ella clamó además no es que se tratara de una sospecha de la madre es que ocho meses antes el padre había sido interceptado en París intentando llevarse a los menores. Bueno, su reclamación no fue escuchada y se reconoció, se siguió reconociendo en el auto de medidas provisionales que las visitas fueran a través de un punto de encuentro que podrían ser a través de un punto de encuentro visitas tuteladas que hubiera sido una forma de controlar dar la posibilidad de hacer compatible las visitas y el contacto de los menores con su padre con la seguridad de los mismos. Pero no se hizo así en el auto era un auto en el que simplemente se hacía referencia que fuera a través del punto de encuentro se reconocía todos los sábados de 10 a 1 y eso suponía que el padre los entregaba y los recogía en el punto de encuentro y se los llevaba. Busra no tenía arraigo en Alcalá de Henares tenía una hermana en Málaga y pidió poder trasladarse a Málaga para tener un arraigo para ser ayudada por alguien en esos momentos en los que se encontraba y por lo tanto pidió que el régimen de visitas se modificara de alguna manera para intentar adaptarla a su situación se le denegó de manera que durante un tiempo intentó estar en Málaga llevando a los niños cada semana pero era algo insostenible finalmente tuvo que trasladarse a vivir a Alcalá de Henares y estando en esta situación ella asustada evidentemente pero respetuosa con lo que le habían establecido desde el propio juzgado y confiando en que las autoridades iban a hacer posible iban a hacer efectivo lo que porque lo que no he dicho es que en el auto de orden de protección se prohibió la salida de los menores del territorio nacional eso sí que se estableció como medida cautelar para evitar la salida del territorio nacional bien al final esta situación deriva en que en julio del año 2007 teniendo la niña mayor cinco años la segunda yasmín cuatro años y el niño un año y medio el padre en un sábado se lleva a los menores y no los devuelve no los reintegra al punto de encuentro Bushra Inter por una denuncia en un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares y ese juzgado lo archiva de plano ni tan siquiera se la escucho ni tan siquiera se mandaron comunicaciones oficios a aduanas al servicio de aduanas para hacer efectivo para recordar la prohibición que existía de salida del territorio nacional de esos menores o en el espacio Schengen la posibilidad también de hacer efectiva esa limitación no se hizo absolutamente nada y Bushra perdió a sus hijos tres menores que el padre se los llevó a Siria realmente es un supuesto evidente de violencia vicaria porque el padre no se los llevó a Siria para estar con ellos el padre se los llevó a Siria para dejarlos en Siria con su madre con la abuela materna él luego se fue bueno siguió su vida y se fue a Marruecos al final el procedimiento se reaperturó porque Bushra interpuso inicialmente a todo esto debo decir que durante el periodo de la orden de protección y que ella tuvo a los niños después de haberlos recuperado de París Bushra estuvo inicialmente viviendo una casa acogida ahí tuvo cierto asesoramiento jurídico ya tenía un letrado en el procedimiento y entonces ante el bueno pues es verdad que no recurrieron porque me parece que no es verdad ni tan siquiera le notificaron el auto de sobreseguimiento a Bushra el que interpuso cuando ya fue la sustracción de los menores y al final lo que fue fue acudir a Fiscalía y en diciembre estamos hablando que se los llevó en julio en diciembre Fiscalía recurrió y se reaperturó las diligencias previas esa reapertura supuso que se le tomó se acordó tomar declaración en calidad en aquel momento de investigado del padre de los menores y escuchar hacer un ofrecimiento de acciones a Bushra pero la situación ya era efectiva era ya una situación de hecho de sustracción de los menores que estaban en Siria se acordó la detención la requisitoria la búsqueda y captura internacional del padre y se quedó ahí el procedimiento Bushra intentó acudir al Ministerio de Asuntos Exteriores pero se encontraba con el problema de que ella era marroquí y los niños eran sirios de manera que el Ministerio de Asuntos Exteriores hizo una total dejación de cualquier actuación en relación a estos menores y así pasó el tiempo yo me incorporé en Alcalá en mayo del 2010 y la segunda persona que vino a verme al despacho fue Bushra y bueno pobre mujer debió enterarse que venía alguien nuevo y acudió a que se le escuchara yo intento escuchar a todo el mundo que aparece por el juzgado y me enseñó la foto de sus niños y la situación en la que se encontraba ya habían pasado tres años desde el juzgado la jueza que había estado antes que yo que no era el primero que estuvo cuando ocurrió todo esto había actuado de una forma súper diligente y lo que había hecho claro era un auto intentando requiriendo a las autoridades sirias para que retornaran los menores pero las autoridades sirias dado que eran nacionales sirios como harían las autoridades españolas lo que dijeron es miren usted tiene porque había claro un auto de medidas provisionales con reconocimiento de la guardia y custodia a favor de la madre dijeron miren ustedes los niños son sirios no tienen autoridad ni jurisdicción sobre estos menores debo decir que Burra tuvo ha ido teniendo situaciones bastante críticas porque ya en octubre salió la sentencia de divorcio una sentencia ya ineficaz de divorcio porque ya no tenía a sus hijos en esa sentencia de divorcio se le reconoce se vuelve a reconocer la guardia y custodia se mantiene la patria potestad compartida no se reconoce ninguna pensión de alimentos no se reconoce evidentemente ya el régimen de visitas eso tampoco eso también ahora en cuanto a la modificación del código civil también hubiera supuesto un cambio en el caso de que el padre hubiera seguido estando en España puesto que al igual que he dicho antes en relación con la orden de protección ahora se ha cambiado el paradigma y lo que se establece es la suspensión del régimen de visitas salvo relación valoración de la relación paterno-filial de manera que en este caso debería haber habido una intervención por parte del equipo psicosocial y a mí me relata esto la verdad es que yo nunca le he dado falsas esperanzas a Abusra porque la situación es una situación muy complicada a mí lo único que se me ocurrió decirla es que a través de la embajada la posibilidad de acudir a Siria en aquel momento estoy hablando de mayo del 2010 acudir a Siria a reclamar porque además en el derecho sirio tiene derecho la madre sobre los menores sobre todo hasta los 7 años y el niño Faz había nacido en el 2005 estábamos en el 2010 todavía podía tener un reconocimiento por parte de las autoridades sirias más que nada porque esos niños supieran las niñas y el niño supieran que la madre les estaba reclamando y que la madre estaba ahí y que quería tener el contacto con ellos bueno Abusra carecía de medios económicos las autoridades españolas no se los facilitaron y bueno Abusra interpuso que eso también fue otro otro punto de inflexión para ella duro para ella solicitó interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por actuación errónea por parte de la Administración de Justicia llegó a la Audiencia Nacional porque son las competencias de la Audiencia Nacional y en la Audiencia Nacional no lo desestimaron y lo desestimaron porque en el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se establece en el 293 se establece que el plazo de prescripción de esta acción es de un año hay un voto particular que a mí me parece muy interesante de Margarita Robles cuando estaba en la sala de los contenidos administrativos me parece de la Audiencia Nacional creo que donde dice a ver a una madre que ahí intervino y actuó con perspectiva de género a una madre en esta situación no se puede aplicar un plazo de prescripción de un año cuando en ese año esta madre había perdido absolutamente cualquier capacidad de reacción no le reconocieron entonces en esta situación nos encontramos que en febrero del 2011 estalla la guerra y ahí ya sabíamos y eso sí a través de la Embajada Española la Embajada Española nos había comunicado que los niños estaban en HOMS encima en HOMS que fue el inicio el lugar de inicio de la guerra lo máximo que podíamos hacer desde el juzgado pues mandamos a organizaciones internacionales que se encontraban a niños no había Embajada Española en aquel momento y seguimos adelante pero Bursa en ningún momento cesó cesó de intentar ir haciendo el camino para en algún momento si algún día recuperaba a sus hijos supiera que ella había estado ahí trabajando y consiguió la nacionalidad española ese fue el primer paso el primer paso de conseguir la nacionalidad española era muy importante para que las autoridades españolas que le habían dado la espalda a Bursa la habían quitado y la habían sustraído los hijos porque las autoridades españolas no habían hecho absolutamente nada para impedirlo a pesar de que había resoluciones judiciales que prohibían la salida de territorio nacional y que se podía haber actuado de una forma mucho más acelerada la primera no reconociendo el régimen de visitas pero una vez reconocido el régimen de visitas haciéndolo efectivo pero además como digo ella era marroquí y no tenía esa posibilidad consiguió la nacionalidad española después de bastante tiempo porque esto va lento en el 2012 y lo siguiente fue intentar conseguir la nacionalidad de sus hijos ahí nos encontramos con un problema el procedimiento penal claro ya estaba archivado porque estaba archivado con una requisitoria de búsqueda y captura del padre pero ya no había más o sea lo teníamos ahí en el juzgado en el registro civil de Alcalá de Henares bueno pues ella tramitó todo y el juez del registro civil dijo yo esto el padre tiene la paria potestad porque a lo largo de la sentencia de divorcio se reconocía el padre y la paria potestad compartida yo no puedo reconocer una nacionalidad de unos menores que no están en territorio nacional y que además no voy a escuchar al padre eso lo estoy escuchando a la madre a ver hay un procedimiento penal un procedimiento de sustracción de menores está en busca de captura internacional ¿cómo es posible esto? bueno es que la ley lo dice bueno pues es verdad que la ley lo dice lo único que se nos ocurrió fue reaperturar el procedimiento penal hablar con la policía la verdad es que ahí Bush la llamó diciendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque la policía se puso en contacto con ella y dijimos no, no te preocupes esto no pasa nada pero es una forma de poder reabrir el procedimiento penal la policía nos puso de manifiesto lo que pasaba que ella ya tenía nacionalidad todo eso lo sabíamos porque teníamos contacto con ella pero no estaba en el procedimiento entonces a partir de esa comunicación de la policía se reaperturó y lo que hicimos es algo que se debería haber hecho ya desde hace bastante tiempo tendríamos que haberlo hecho desde hace bastante tiempo y fue por la vía del artículo 158 del código civil que te permite que en caso de urgencia y de desprotección de los menores adopción de medidas civiles en el ámbito de cualquier procedimiento penal ahí Fiscalía intervino intervino adhiriéndose a esas medidas y se le privó de la patria potestad del padre ¿se acordó? realmente lo que se hizo fue suspender la patria potestad del padre y con ese auto de suspensión de patria potestad del padre se reconoció la nacionalidad de esos menores nacionalidad que claro no podían tener DNI porque no teníamos a los niños no había foto no había nada pero sí estaban inscritos en el registro civil eso era algo que era lo que digo era ir poniendo piedras ir haciendo llevando escalones subiendo escalones ante la imposibilidad o la probabilidad muy difícil de que Busra recuperara a sus hijos bien en el año 2015 recibo una llamada por parte de marruecos de las autoridades bueno no me llama debo decir que en esta en toda esta materia tuvo una actuación extraordinaria el que era magistrado del hace entonces en marruecos que era Francisco de Jorge parece que ahora está de magistrado es valenciano está en Valencia y tuvo una actuación extraordinaria y nos avisó de que al padre le habían detenido en marruecos por una multa de tráfico bueno no le habían detenido en marruecos por una multa de tráfico le habían detenido en marruecos por haber aparcado mal en Rabat y saltó nuestra requisitoria que estábamos los años olvidados de ella prácticamente y le detuvieron entonces tramitamos la extradición a todo esto le detuvieron en mayo del 2015 las autoridades marroquíes le tuvieron detenido hasta febrero del 2016 que es cuando lo ponen a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Alcalá de Henares bueno nos ponemos claro muy contentos pero solo tenemos al padre no sabíamos que había pasado con nuestros menores resulta que luego hemos sabido que como consecuencia de la guerra la guerra que en un momento dado supuso una pues un varapalo también para Busra por no saber que había pasado de sus hijos y porque nos imposibilitaba ya no había embajada española una vez que ya adquirió la nacionalidad española resulta que ya España no tenía representación en Siria era todo era diabólico sin embargo la guerra en este caso jugó a favor de Busra porque a la abuela la mataron murió en la guerra y la niña mayor llamó al padre diciendo mira nosotros no podemos seguir aquí nosotros no podemos seguir aquí tienes que venir a por nosotros y bueno los niños luego cuento lo que luego contaban los niños pero al final hicieron un hermano del padre los trasladó hasta Marruecos en realidad fueron hasta Argelia eso nos lo ha contado nos lo ha contado la niña estas navidades en casa de Fátima y de Juan hicieron la entrada clandestina en Marruecos porque no podían entrar y entonces estaba cerrado para todos los ciudadanos sirios las fronteras de Marruecos y entraron vía Argelia y se quedaron allí con el padre esto debió ser como en el año 2014 2013 2014 el padre tenía una nueva familia en Marruecos y los niños se quedan con la nueva familia en Marruecos nosotros ya tenemos al padre detenido pero no tenemos más no sabemos qué ha pasado con los niños por la actuación del magistrado de enlace y bueno pues se movió muy bien en Marruecos conseguimos saber que los niños están con la madre en una determinada localidad y empieza ahí una batalla que claro allí los juzgados o las fiscalías marroquíes son como las nuestras que yo no soy competente porque él está detenido en Marruecos está detenido en Rabat los niños están en una localidad que estaba cerca de Tánger bueno y aquello no se movía Busra bajó en varias ocasiones ella como era marroquí bajó bueno tenía posibilidad la familia la tenía allí era dentro de lo que cabe supuso una cierta suerte para ella esa posibilidad bajó en varias ocasiones a Rabat para intentar hablar con las autoridades y ya en septiembre del 2015 sabemos que los niños están allí y sabemos dónde están pero no se hace nada ahí ya los niños eran españoles esa es la suerte que se tuvo los niños eran españoles Busra era española y el magistrado de enlace y las autoridades españolas empezaron a actuar empezaron a actuar y a través de la convención de la Haya de sustracción de menores de 1980 que tuvimos la suerte vuelvo a repetir que Busra tuvo mala suerte al principio muy mala suerte pero luego tuvo buena Marruecos es firmante y ratificó este convenio de la Haya en el 2010 y esto cuando ya se estaban reclamando a los niños eran en el 2015 el Ministerio de Asuntos Exteriores empezó a tramitar todo el convenio de la Haya debo decir que ahí bueno tuvieron muy poco tacto con Busra su situación es una situación dramática yo pensaba mire como por segunda vez esta mujer pierda a sus hijos ya es que no tenemos no tenemos perdón a él nos lo pusieron a disposición en febrero los niños todavía no los había recuperado la madre y en febrero estando en el juzgado se había acordado se acordó claro la prisión se le toma la declaración y nos dice los niños ya no están en Marruecos han vuelto a Siria con mi hermano nos dio a todos un vuelco de esto no puede ser no puede ser esta mujer no puede volver a perder a esos niños bueno eso no era cierto pero se siguió tramitando todo el hecho de estar en un sitio pequeño como Alcalá ayuda mucho y nos ayudó de tal manera que él estaba en prisión en Alcalá Meco nos conocemos allí todos y de repente me llama el jefe del subjefe del subdirector de régimen me dice mira a esta persona está en una celda con otro compañero y el compañero ha mandado una carta a Tánger y esto no tiene ningún sentido que sea en Tánger y le interceptan le dicen al compañero que es su carta oiga ¿le podemos abrir la carta? ah no sí si no es mía si a mí solo me están utilizando la abren abrieron la carta se tradujo la carta y en la carta lo que hacía era pedirle a un amigo que se llevara a los niños se los llevara al monte a donde fuera que los sacara donde estaban para que cuando llegaran las autoridades a por ellos dijeran que ya los niños estaban en Siria eso se hizo súper rápido se mandó al magistrado de enlace y el magistrado de enlace ya con eso se lo dio a las autoridades marroquíes diciendo a ver si ya después de esto se llevan a los niños puede haber un conflicto internacional puede haber un conflicto diplomático y eso fue el aldagonazo para que eso fue súper rápido todos los problemas que habíamos tenido hasta ese momento en ese momento se diluyeron y finalmente Busra consiguió a sus tres hijos además estaba en Motril no sabe Fatima pero los consiguió en abril del 2016 ese camino luego no ha sido fácil no ha conseguido absolutamente ninguna ayuda ni esos niños ni esa madre por parte de las instituciones los niños no conocían a la madre menos mal que la madre hablaba árabe porque habían perdido el idioma solo la niña mayor dijo si es nuestra madre pero los niños pequeños el pequeño tenía un año y medio cuando se lo llevó el padre cuando lo recuperó tuvo que hacer un gran esfuerzo de cuidado y de recuperación también de los niños porque no la querían para ellos no era su madre habían estado viviendo en la idea de que su madre no les quería que su madre no había querido saber nada de ellos y que les había abandonado al recuperar ya los hijos sí que ha hecho una labor de recuperación bueno debo decir que los niños ahora están completamente integrados no tuvieron ningún apoyo psicológico no hablaban castellano inicialmente de manera que los psicólogos que podía haber en los servicios sociales de Alcalá de Henares no les prestaban esa ayuda porque estaba inicialmente la barrera del idioma pero sin embargo a lo largo del tiempo ya a través del colegio de una aula de enlace ya han conseguido hablar castellano decir que a día de hoy la niña la mayor ha ido en sus cursos ya está bueno ya la tiene 21 años va a cumplir cumplir 21 años en julio está en la universidad está haciendo edificación la segunda va a hacer ahora la EBAU este año el niño va a terminar la ESO pero a lo largo de todo este tiempo es verdad que sí que han estado completamente desprotegidos por parte de las instituciones ahora es verdad hay mucha más protección pero también es cierto que el hecho de no tener la nacionalidad española el hecho de que fueran niños que no fueran reconocidos por nuestro Estado de cara a prestarles la ayuda que la negligencia de nuestras autoridades nuestra negligencia había provocado entonces en esa situación en la que se encuentra Busra y bueno claro el final de Busra es un final evidentemente muy satisfactorio nadie yo personalmente no daba nada por el hecho de que volviera a recuperar a sus hijos es verdad que en el juzgado todo el juzgado se implicó y todo el juzgado compartimos esa alegría de estar con los menores pero es que este caso puede haber en muchos otros y el grado de desprotección de una mujer que no tiene nacionalidad española que a veces tiene la barrera idiomática que puede haber sufrido que sufre maltratos es brutal a veces las protecciones los derechos la protección de los menores se quedan en el papel y muchas veces nos encontramos con posiciones que son posiciones muy burocráticas y que creo que en el caso de que existen interés de los menores este interés de los menores es el de recuperar y restablecer el contacto con la madre debo decir que a él se le se le condenó como autor de tres delitos independientes de sustracción de menores ahí por ejemplo yo cuando cuando se habló de en el caso de Juan Arribas de ay que bien que solamente hay un delito contra un menor no tiene que haber yo lo siento quien haya sido quien haya hecho la sustracción de menores pero esto son delitos contra bienes jurídicos de cada uno de los menores no es un delito contra la madre es un delito contra los menores a los que se les ha privado de los derechos a los que se refiere el artículo 9 y el artículo 11 de la convención de derechos del niño de tener su relación con sus con sus con sus progenitores en este caso con su madre y de que no puedan ser trasladados de forma ilícita en este caso fueron trasladados de forma ilícita al extranjero ya digo que se les condenó por tres delitos independientes la audiencia no había jurisprudencia sobre eso porque cuando se había condenado previamente había sido por un solo delito a pesar de que hubiera tres menores al final al padre se le impuso la condena de 12 años de prisión tenemos ahora el problema de que empieza a salir de permiso y es verdad que está en bueno está en Topas creo que es en Salamanca pero y es con control por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria pero él no tiene ningún tipo de arraigo en España en la condena se le privó también evidentemente de la patria potestad pero ahora existe ya hay un problema y una situación de riesgo sobre todo para Busra sin duda ya ella no tiene orden de protección ahora mismo está desprotegida por eso es tan importante por ejemplo hay una circular de la Secretaría de Estado de Igualdad donde se establece la posibilidad de un título habilitante para mujeres de violencia de género en el caso de que ya se haya archivado el procedimiento o ya se haya cumplido la condena pero que sigan estando en situación de riesgo penalmente nosotros desde el juzgado no podemos hacer nada pero sí que hay mecanismos y hay posibilidades por la vía administrativa para reconocer como título habilitante a esta mujer la posibilidad de tener ayudas la posibilidad de tener controlado de controlarle o de facilitarle ese restablecimiento porque ahora los niños están teniendo problemas de ansiedad porque piensan que se pueden encontrar a su padre y ellos ya por sí no temen porque ya al principio cuando eran más pequeños temía que se hubieran ido al principio los primeros meses se hubieran ido con el padre todavía desconocían cuál era su auténtica situación ahora no yo ahora temo por Bursa porque realmente él contra quien va a ir va a ser contra evidentemente desde el principio contra quien ha ido ha sido contra la madre pero por eso yo creo que por parte de todas las instituciones hay que hacer tener especial hincapié saber que estamos tratando de menores que les va a marcar para toda la vida y que es fundamental que se intente proteger y actuar actuar de forma humana ya digo a mí Bursa lo que me ha enseñado es eso a enfrentarse a situaciones difíciles y actuar de forma humana porque quienes conocemos a Bursa Fátima y Juan la conocen nunca perdió la sonrisa tampoco nunca fue a los medios ni hizo nada porque temía lo que pudiera pasar a sus hijos yo le he pedido permiso para poder contar aquí toda su historia y bueno nada solo quiero daros las gracias Muchas gracias Begoña por esta historia que bueno es conmovedora y bueno yo solo solo añadir que Bursa también tuvo la suerte de encontrar una persona como tú delante también que eso bueno en el camino pues al final seguro que se agradece bueno continuamos con la mesa de hoy en otro frente el de la abogacía en el que también vamos a nos van a contar otras otras batallas que se libran en favor de los de los derechos de la infancia acaba acaba de poner aquí José Alberto sus filminas que bueno se nota que se ha abogado nosotros desde los jueces nunca para explicar el caso y también quería agradecer a la infancia de Montreleña por esos dibujos tan chulos que estaban aquí por detrás mientras Begoña hablaba los dibujos que han colaborado y nada bueno adelante José Alberto cuando quieras pues muchas gracias a los organizadores por organizar las jornadas y por la invitación y también a Gonzalo y a la Fundación Aguacia Española me hace mucha ilusión estar en estas jornadas es el primer año que vengo y estar aquí pues con compañeros que admiro y de los que aprendo o sea que para mí esto es un pequeño privilegio así que muchas gracias yo viendo el título de la bueno de este panel de la mesa que se haya propuesto pues lo que pensé es en hablar de tres casos uno que es sobre el que hablaremos y otros dos de dos pinceladas muy rápidas con el tiempo que tenemos los tres casos los dos primeros están muy relacionados el tercero es un poco diferente los primeros dos casos y sobre todo el primero de lo que se trata es de una tipología muy particular de niños apátridas niños que por sus especiales circunstancias de cómo nacen durante el trayecto migratorio de sus madres pues no tienen ninguna propia identidad y aunque sí que tienen madre y han nacido no tienen ni identidad ni nacionalidad y eso les impide pues ejercer esos derechos fundamentales más básicos ni pueden ir al colegio ni pueden tener una tarjeta sanitaria nada y el tercer caso pues un caso en Melilla más particular que veremos muy rápidamente el primer caso pues para empezar hablando de cuál es para mí lo más relevante de esto o sea lo más relevante de este caso es que es un caso que no se conoce esta tipología antes de que el programa O2 la que está en Córdoba en Montilla de la fundación de la fundación EMET identificase ellos dan acogen y dan asistencia a mujeres que llegan en costa acompañadas de niños pequeños asistencia psicológica sanitaria etcétera y también jurídica y uno de los elementos que hacen es pues coger a los niños que vienen algunos sin documentación y documentarlos porque con ello pues se les puede empadonar y podrán ser escolarizas etcétera etcétera y se encontraron por primera vez y luego no ha sido el único caso porque ha habido más como veremos uno más después pero hay más de una niña que no se podía documentar no tenía partida de nacimiento por supuesto no tenía pasaporte no tenía partida de nacimiento no tenía inscripción en ningún registro en ningún sitio en el mundo y claro eso es un qué es lo que ha pasado aquí no esa es la primera pregunta entonces aquí lo que se lo que se comprueba es que al esa niña no tener ningún papel no se la puede escribir en ningún sitio ni se la puede empadonar en España ni se la puede escribir en el registro civil ni se la puede escribir en ningún sitio eso es lo que el programa 2 con la labor que hacen maravillosa pues detectan y sobre esto pues qué se comprueba que claro esa niña pues tiene relación con tres estados hay un estado de la madre en este caso la madre era de Camerún era nacional de Camerún que ya inició su proyecto migratorio hacia Europa cuando estaba ella durante su viaje pues quedó embarazada y dio a luz a esta niña en Marruecos que es el país de nacimiento y posteriormente pues sigue en el viaje y llegan a las cosas españolas en patera y el país de residencia es España por lo tanto hay estos tres países y es relevante pues tener en cuenta este ángulo si vamos al caso concreto pues como decíamos la madre es de Camerún la niña nace en el 2015 en Marruecos en Agadir en una casa particular no hay médico no hay comadrona no hay partida de nacimiento no hay inscripción en ningún registro ni los registros de Marruecos ni el consular de Camerún en Marruecos porque Agadir está a 550 kilómetros de Agadir la madre lo que ella explica es que claro ella se siente en un país hostil en la que no se siente bien tiene mucho miedo que la separen de la niña por lo tanto lo que no va a hacer es ir a un registro a inscribir a la niña posteriormente pues llegan en 2018 a España ya la niña tiene tres años de forma irregular son derivados al centro 2 y ahí posteriormente en una primera fase están unos meses en el centro 2 en Montilla y en una segunda fase pues son derivados a San Sebastián donde siguen su proceso de integración en España la madre y la niña claro aquí en el proceso de documentar esta niña dices bueno lo primero que es lógico pues si la madre de la niña es camerunesa la niña será camerunesa es vamos es como bastante básico en el primer proceso de intentar que esa niña tuviera algún papel pues nos dirigimos a la embajada de Camerún en España explicamos aquí hay una señora que ella es camerunesa tiene una hija o sea hay una prueba de ADN demuestra que es la hija no tiene ningún papel nada creo que lo único que tenía era una partida de bautismo que la bautizaron en España pero es decir no tenía ningún papel oficial de nada solo una prueba de ADN como esta niña es hija de madre camerunesa según la ley camerunesa la niña debería ser camerunesa inscríbanla en la embajada de Camerún en España y vamos y le reconoce la nacionalidad y le dan la documentación correspondiente la embajada de Camerún en España responde y se les molestó mucho para que respondiesen pero responden por escrito que esto fue muy relevante que ellos no pueden inscribir a esta niña porque no ha nacido en España la embajada de Camerún en España es competente para inscribir los nacimientos de cameruneses en España pero no hay prueba de nacimiento de esta niña o sea no hay una partida de nacimiento en España no hay una inscripción en el registro civil español de que ha nacido la niña por lo tanto a mí esta niña sí sí su madre será camerunesa pero no va conmigo y por lo tanto da la sabia solución decir bueno lo que ustedes tienen que hacer es irse a Marruecos a la embajada de Camerún en Marruecos o volver a Camerún al Ministerio de Justicia y hacer el procedimiento correspondiente claro esto que te da mucha lógica burocrática pero en la práctica bueno mandamos una requerida de una tarea a la embajada de Camerún en Marruecos para ir documentando estas cosas a día de hoy no ha habido respuesta ya no creo que nos respondan pero lo que es relevante que de la respuesta del Estado de Camerún las autoridades en España es que piden una prueba imposible esta gente la madre no ha venido a Europa para volver a Camerún eso es lógico no tiene recursos económicos para hacer ese viaje en segundo lugar pero en términos jurídicos lo relevante es aunque pudieran y quisieran no pueden hacerlo esa niña no tiene un pasaporte o sea como va a embarcar esa niña en un avión para irse a Marruecos o a Camerún es que es jurídicamente imposible salvo que pretendamos que coja una patera de vuelta pero bueno el tema es que se exige una prueba que es jurídicamente imposible y esto es muy relevante el Estado de la Madre aunque la legislación formalmente dice que la hija de Camerún esa es Camerún esa en la práctica esa niña no es Camerún esa porque la autoridad de Camerún en España no la reconoce como está segundo lugar el país de nacimiento también bueno se mandó un requerimiento notarial a la Embajada de Marruecos en España a día de hoy no han respondido tampoco creo que ya se van a tomar la molestia pero aquí nos apoya que esto se hace como los abogados pesados para ir documentando las cosas pero o sea en la práctica esa vía no tiene ninguna virtualidad primer lugar Marruecos no reconoce la nacionalidad a los que nacen en su país no hay yusoli por lo tanto aunque la niña haya nacido en Marruecos si se pudiera demostrar pues no le daría pero es que además tampoco se puede demostrar estaba con Paco Ortiz que decía claro es que si y si la madre dice que la niña nació en el despacho val de la Casa Blanca quiere decir que es americana es que claro solo tenemos la palabra de la madre que normalmente solamente sirve y es gracias a este caso que solamente sirve en su contra porque solo hacen caso las autoridades que no quieren hacer ese caso ah no es que como ha nacido en Marruecos pero cuando ha nacido en Marruecos pues tampoco le hacen caso porque no tienes después de que ha nacido es decir la palabra de la madre solo sirve en su contra no a favor suyo entonces no tiene ningún valor probatorio pero Marruecos no va a dar ninguna solución y luego vamos a España que es el país de residencia el tercer país pero cuando se intenta empadronar en San Sebastián no se la empadrona claro dicen es que pero si esto no es un tema de si ser español o ser extranjero o tal es que no tiene un papel o sea no tienen un papel identificativo sin eso no se la puede empadronar se puede empadronar la madre sin problema pero la niña no se la empadrona si pide una celda de inscripción la celda de inscripción se deniega por lo mismo porque no tiene ningún papel identificativo es curioso pero así es la madre pide de hecho un proceso de residencia y se le da a la madre o sea que es curioso a la adulta se la protege pero a la niña no se la protege porque le falta el papel registro civil de San Sebastián se solicita la inscripción del nacimiento y la nacionalidad con valor de española o con valor de presunción sobre sobre el nacimiento bueno el registro civil de San Sebastián es incompetente yo solo inscribo nacimientos de San Sebastián esta niña no nació en San Sebastián vayan al registro civil central el registro civil central también dicen yo no inscribo nacimientos fuera de España pero no de cameroneses por lo tanto esto no va conmigo y en cuanto a en cuanto a la nacionalidad el juez del registro civil pues dice esta niña es cameronesa según la ley cameronesa la hija de madre cameronesa es cameronesa a mí que me cuenta yo no le voy no es apatría no le voy a dar la nacionalidad española y esto es impugnante la dirección general de la seguridad jurídica y la fe pública que confirma la decisión esta niña no se le puede inscribir en el registro civil ni el nacimiento ni la necesidad española con valor de siempre presunción bueno nos encontramos en una situación de imposible solución cada estado se va reenviando o sea esta niña cuando tenía como cinco años ahora ya tiene ocho pero bueno que una niña pequeña que no tiene papel de nada y tiene que enfrentarse a tres estados y ningún estado pues le hace caso porque se van pasando a la otra ventanilla pero al final esto no tiene solución ante esta fase previa de construcción del caso que se demuestra que ningún estado va a proteger a la niña pues lo que se plantea es una demanda para la protección de los derechos fundamentales ante el juzgado de primera instancia de San Sebastián que es el de la residencia de la niña aquí lo que se dice es que esta niña pues claro los jueces españoles tienen jurisdicción para proteger los derechos fundamentales de los niños y esto es un caso de derechos fundamentales porque esta niña sí, quizá todo es muy instrumental pero al final ningún estado la protege no tiene su derecho a la identidad no se ve protegido no tiene nacionalidad su derecho a la nacionalidad no se ve tampoco protegido y al final esta niña bien San Sebastián pues el juez que tiene no es el camerunés ni el marroquí es el español han dado el resultado porque a ver si esto hubiera salido mal seguramente no lo explicaríamos pero bueno el juez de primera instancia estimó o sea podría decir que es contra pronóstico porque luego tengo al final una reflexión sobre esto pero bueno estimó la demanda la abogación del estado bueno estimó la demanda que lo que hace la demanda es de cara a que la niña es apátrida de cara a que sus derechos fundamentales han sido vulnerados y para remediar esta situación hace lo único que puede hacer un juez español que es decir condena al registro civil a inscribir el nacimiento de la niña por lo tanto a identificarla y a inscribirle la nación de la española en origen o sea esa niña es española por nacimiento como consecuencia de la abogación de derechos fundamentales esto es lo que dice la ley española por supuesto que no pero es el único remedio el único mecanismo que tiene el juez español para proteger a la niña porque al final el juez se convence de que si no hace eso deja a una niña en un limbo jurídico de vulneración de los derechos fundamentales y eso es inadmisible justamente por la convención sobre los derechos del niño y otras disposiciones la abogación del Estado como también es razonable desde el punto de vista claro el Código Civil dice que no son españoles en origen y son los que son esta niña no cumple ni uno solo de los requisitos pero es que ni uno o sea hay varios supuestos y es que no cumple ninguno lo que no podrá hacer es ir haciendo españoles cualquiera que venga por aquí recubrió una apelación en la sentencia la audiencia de la policía de Guipúzco desestimó la apelación y confirmó íntegramente la sentencia lo que bueno está bien porque ya son varios jueces que han visto el caso desde diferentes ópticas para esto como decíamos el primer punto que fue clave o sea aunque es curioso o sea la parte actor la parte actor era una niña que lo primero que tenía que hacer es demostrar que existía o sea cualquiera de nosotros si metemos un pleito pues con nuestro DNI nuestro pasaporte o lo que sea pues existimos esta niña claro era una actora que te voy a decir es una actora fantasma porque claro es que no existe o sea te la puedes haber inventado una niña incluso su nombre o sea donde está escrito ese nombre que se llama así pues bueno la niña existía afortunadamente eso se puede demostrar en segundo lugar claro si existe ha nacido pero las circunstancias de su nacimiento son de imposible acreditación ni dónde ni cuándo o sea es lo que dice la madre que nació en Agadir el 18 de febrero del 2015 bueno pero podría ser la fecha diferente y el lugar diferente porque no tenemos prueba en contra de lo que es la de la cazón de la madre y eso genera un problema claro a priori efectivamente esta niña podría ser camerunesa la legislación formal de Camerún la hija de Camerún es camerunesa eso no lo discute nadie o sea no es como en otros estados que quizá no lo serían no es que en este caso por you sanguinis la niña sería pero en la práctica las autoridades camerunesas no permiten que acceda a la nación de la camerunesa y ese es un problema que es grave y claro lo que piden es una prueba imposible que es ir a Marruecos al consulado en Marruecos o ir al propio Camerún eso no tiene ningún sentido más que el juez de primera instancia dice es que ¿y qué va a hacer la madre? ¿dejar a la niña sola en España y coger ella el avión para hacer esto? pues que ¿qué estamos pidiendo? es que esto es absurdo y por lo tanto pues bueno ese requisito ese procedimiento adicional es de imposible cumplimiento aquí hay una interpretación de lo que es la convención de 1954 del estatuto de los apátridas claro ¿qué es apátrida? si uno se le y esto me dijo no creo que no está aquí pero yo digo Paco Ortiz de Acnur me lo dijo y yo se lo copié porque cuando alguien tiene un buen punto pues hay que aprender y me dije mira es que si tú lees la versión española que es auténtica de la convención claro lo que se desprende es que claro si la ley de un país te reconoce como nacional tú no eres apátrida bueno pero si te mires la versión inglesa y la francesa que también son auténticas dice una cosa matizadamente diferente y hay que interpretarlas todas en conjunto que no es solo que la ley formal te reconozca como nacional sino que la operación de esa ley la aplicación de esa ley suponga que eres nacional claro en el caso de esta niña efectivamente lo primero se cumple la legislación formal te da la nacional de Cameronesa pero la operación de la ley la aplicación de la ley no te da la necesidad de Cameronesa porque te la someten a un requisito de imposible cumplimiento entonces claro la segunda por dato la niña era apátrida el segundo punto es bueno y el que sea apátrida ¿qué implica? bueno pues es la abonación de sus derechos fundamentales porque la nacionalidad y la identidad son derechos llave son la base sobre lo que los derechos se van a poder ejercer sin la nacionalidad y sin la identidad pues tú puedes existir pero tus derechos no serán reconocidos claro en la práctica de Sevilla esta niña no se podía escolarizar porque no estaba empadronada porque no tenía nacionalidad ni identidad no se podía escolarizar una tarjeta sanitaria cuando el COVID está en el País Vasco que a los niños se les vacunaron bueno hubo que mover Roma con Santiago para que la vacunase a la niña casi por favor y es que es lógico yo soy el médico pero si ¿cuántas veces hemos vacunado y esta niña? o sea ¿dónde está el registro para ser si la hemos vacunado o no la hemos vacunado? claro es que también hay responsabilidades el colegio la niña iba al colegio pero al colegio porque había unas monjas que por un favor de no sé qué lo hacían pero hay una niña en España que va al colegio porque le hacen un favor y menos mal porque sin favor no va al colegio o sea que ese es el tema pero ¿cómo eso es posible? pero esto lo que sabe es que esta niña está en una situación de invisibilidad de limbo jurídico o sea su situación por unas circunstancias particulares de su adecimiento pues que son las que son nuestro ordenamiento jurídico no le da una solución y yo de hecho cuando le pregunté a la madre ¿pero a ti qué te preocupa? o sea de todo esto de si va al colegio de tal dice mira a mí lo que me preocupa es que y pasa a ver y mira no puede hacer estas colares no puede hacer nada por el tema de que no tiene papeles pero dice es que a mí lo que me preocupa es que un día desaparezca esta niña porque si desaparece yo voy a la comisaría y digo ha desaparecido la niña pero la niña ¿qué niña? si no existe pero existe pero no existe y claro en su vida o sea en su intimidad y su forma de organizarse es que eso claro decía que ella no se separase nunca de la niña ¿no? lo que también eso desde el punto de vista pues familiar y etcétera pues eso tiene unas y psicológicamente es muy grave ¿no? pero a ella le preocupa que qué pasa si desaparece la niña ¿no? lo que a todos los padres nos puede preocupar pero claro a ella intensamente entonces aquí es donde vamos que es el tema de la ponencia ¿no? ¿cuáles son las bases jurídicas esenciales para solucionar esto? que a mí ese es el punto o sea este es un caso que jurídicamente con la ley española en la mano no hay discusión o sea esta niña España no tiene nada ni ha nacido en España ni sus padres son españoles a mí que me cuentas esta niña viene de otro sitio no el código civil no aborda la realidad de esta niña no es su preocupación y con la ley española en la mano como bien decía la abogacía del Estado es que este caso no tiene no es nuestro problema ¿no? ese sería la con la ley española en la mano claro pero la ley española no es solo la ley española formal aprobada por el Parlamento Español aquí hay más normas lógicamente el derecho internacional la convención sobre los derechos de los niños y las niñas ¿no? y aquí había esas dos bases esenciales que lógicamente están incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico pero que aquí son como la guía esencial primero el principio del interés superior del menor que bueno pues se ha hablado en otros casos la consideración primordial que hay que que tiene que tener cualquier autoridad administrativa o judicial cuando tiene que cuando cuando tiene un caso de un menor es su interés superior que habrá que ver cuál es caso por caso que difería pero bueno ese es el primero por lo tanto el interés superior de esta menor no es decir que no es mi problema eso es lo primero lo primero es la solución sea la que sea pero ese no puede serlo y el segundo lugar el artículo 7 de la convención claro es un derecho fundamental que no está configurado sin derecho español pero sin la convención que es y bueno literalmente el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y adquiere una nacionalidad tiene un derecho a una identidad o sea a su nombre a que se inscriba a su nacimiento y a una nacionalidad ese es un derecho que lo dice la convención de los derechos de los niños y las niñas y en segundo lugar igualmente importante que los estados parte velarán por la aplicación de estos derechos sobre todo cuando el niño resultará de otro modo apatrida o sea el reino de España que es parte de esta convención tiene una obligación que le impone el derecho internacional de velar por esos derechos eso no quiere decir la nacionalidad española es decir velar por esos derechos pero bueno nos hemos encontrado que un caso que ¿qué sucede? que hay esa niña que ha ido a todas las puertas y todo el mundo le ha dicho que no ¿por qué? porque eso es responsabilidad de otro cuando vas a España dices que es responsabilidad de Camerún cuando vas a Camerún dices bueno no es la mía es la de la otra oficina que está en otro sitio no, no puedes ir pero no es mi problema o sea siempre es el problema de alguien el punto aquí hay gente que me dice no, pero esto que locura vamos a hacer españoles a todos los niños no, o sea esto no es una locura de nada el tema es España tiene una obligación de que esa niña tenga una identidad de que esa niña tenga una nacionalidad y tenga sus derechos fundamentales y que lo consiga como lo tenga que conseguir no prejuzgamos ahora si sois tan cenútrios todos de que le cerráis la puerta pero al final hay que dar la necesidad española ¿por qué no hay otra alternativa? ese es mi punto es un caso que es técnicamente complejo pero al final es muy sencillo es decir es una niña usted tiene que tener una identidad y tiene que dar una nacionalidad o sea ese es el principio esencial y es que no es discutible porque lo dice la Convención de los Osvalos del Niño a partir de aquí que las mentes pensantes se pongan a pensar las soluciones y los legisladores pero mientras no lo hagan pues esto es lo que esta es la solución pues que a la que llegan los jueces en este caso claro el artículo 17.1 del Código Civil regula los casos de nacer de española en origen los hijos de padres españoles y los que nacen en España en determinadas circunstancias la letra C es español el que nace en España cuando uno adquiere la necesidad de los padres claro esta niña no cumple este supuesto ¿por qué no ha nacido en España? si hubiera nacido en España no habría ningún problema o sea yo creo que adquiriría la nacionalidad sin grandes problemas pero claro si hubiera nacido en España adquiriría también la cameronesa seguramente sin muchos problemas pudieras ir a la embajada y de nada la inscribiría ni esto pero es que era un supuesto tan extraño bueno tan extraño no lo es porque no haya más casos sino porque no está contemplado nadie se lo haya imaginado que ese artículo 17.1.c no contempla el caso de una niña quien adquiere la necesidad de la madre pero no ha nacido en España bueno pues aquí los jueces dicen que hay que interpretar extensamente este artículo o sea estar extensamente que en contra de la literalidad del artículo pero bueno hay que interpretarlo extensamente y aquí bueno pues porque al final hay que aplicar esos principios de los tratados internacionales esos derechos fundamentales hay que dar esa interpretación a la lógica y luego porque también aquí lo que destacan los jueces es que se ha hecho un esfuerzo genuino para adquirir la nacionalidad las otras nacionalidades y para escribirlo o sea se ha llegado a un punto de y además yo recuerdo en el juicio es que al final la conclusión era como lo siento por el juez pero usted tiene que tomar una decisión o le da la nacionalidad española y le escribe o la niña se queda así y aquí estamos ya lo hemos intentado todo y al final yo creo que ese es el punto de que al final hubo ese esfuerzo genuino que comprenden los jueces y que al final no era aceptable que esa niña quedase en un limbo jurídico que era además discriminatorio con cualquier otro niño y niña que haya en España español o extranjero situación regular y irregular es que da igual esa niña está en una situación absolutamente pues de sin terichos entonces las dos pinceladas muy rápidamente que tengo uy me sobra me sobra 10 minutos madre mía que generoso pensaba que ibas a decir dos el segundo caso que de hecho si voy a hablar de ti Gonzalo además el segundo caso que este yo se lo tomo prestado a Fundación Agua hacia Española y a Gonzalo porque este no lo trabajé yo directamente pero está muy vinculado también es del programa 2 que es quien impulsa esto y era un supuesto muy similar o sea también es una niña cameronesa en este caso nacida en Argelia y que llega a España y aquí el primer caso se inició antes pero se acabó más tarde y este se empezó más tarde claro aquí que se vio cuando vas a picar a todas las puertas todas las puertas te dan portazos y claro y lo que se detectó es que qué problema hay claro cuando tú vas pidiendo la nacionalidad del país la gente se pone muy nerviosa y bueno vamos a hacer un caso diferente cuando todavía no se había solucionado el primero por lo tanto hay las de incertidumbres una estrategia diferente que le diría la Fundación Agua ¿por qué no pedimos solo el nacimiento? que se inscriba el nacimiento no pedimos de momento la nacionalidad aquí lo que más se consiguió cuando hacía una abogadía española pues hablando con los diferentes actores la niña vivía en Montilla en ese momento en Montilla, Córdoba y pues se fue a hablar con el juez del registro civil de Montilla se fue a hablar con el Ministerio Fiscal la Fiscalía de Menores entendió el caso perfectamente y lo hizo suyo que yo creo que esa es la gran virtud o sea que Fiscalía en la posición de los menores dijo no podemos tener a niños niñas no inscritos que por eso no tengan sus derechos fundamentales fue el Ministerio Fiscal quien prestó la solicitud a instancias de Fundación Agua Española y del programa 2 ante el registro civil de Montilla el juez del registro civil de Montilla pues le hizo un auto que yo creo que es maravilloso en su literatura pero básicamente es un gran proclama de los derechos fundamentales de los niños y las niñas y fundamentalmente lo que es el derecho a la identidad como base de todo ello y que esa niña está en una situación porque al final dices bueno con todo el respeto pero que esto no era un caso de ponerte los manguitos ver el formulario y tal o sea este es un caso hay que romper el formulario porque no funciona el formulario que lo que hay que ver es que si la respuesta es la normal en la aplicación de la normativa del registro civil que es decir no pues dejamos a esa niña en una situación de total indefensión y divulgación de derechos fundamentales entonces con las mismas bases jurídicas que hemos visto antes la conclusión es bueno la Comisión sobre los Derechos del Niño está integrada al derecho español artículo 96.1 de la Constitución y la legislación del registro civil artículo 9.2 pues hay que interpretarlo conforme a esto que permite la inscripción de hechos o actos que han tenido lugar fuera de España cuando la ley española diga que se inscriban bueno la ley española no lo decía expresamente que hay que inscribir los nacimientos de estas niñas fuera de España pero por el conglomerado de situación y de derechos fundamentales afectados pues hay que inscribirlo y hace esa interpretación conforme al artículo 9.2 de la ley del registro civil con los tratados internacionales e inscribir el nacimiento de la niña no la nacionalidad pero claro con esa base esa madre ya puede coger la inscripción en el registro civil y ir a la embajada de camión de España porque hay una ficción es como si esa niña hubiera nacido en España entonces la embajada puede hacerse cargo de este caso porque ya tiene el papel que es lo que no teníamos hasta ahora son dos estrategias diferentes las dos exitosas pero que se ve que al final es lo mismo las mismas bases jurídicas te permiten un resquicio ante una legislación complicada el código civil sobre la nacionalidad la ley del registro civil sobre la inscripción de nacimientos pues hay que interpretarlas conforme con esas bases jurídicas internacionales para llegar a la conclusión correcta que es que la única solución jurídica posible justa porque no hay otra es la que sea la protección de los derechos fundamentales cualquier otra pues será incorrecta y lo último que es vamos los dos últimos minutos un tercer caso que es diferente no es de esta problemática este es un caso de Cáritas en Melilla en Melilla yo esto lo aprendí por Cáritas o sea que me sorprendió mucho o sea el artículo 16.2.f de la ley de bases del régimen local que regula el tema del padrón municipal tiene unas excepciones o sea cualquier vecino del pueblo se empadrona sea español extranjero situación regular irregular da igual tú te empadronas bueno salvo la niña que hemos visto que esta no la dejaba pero cualquiera que se puede identificar se puede empadronar pero hay una excepción curiosa que es si tú eres una persona que procedes de nador y vives en Melilla solo te puedes empadronar si tienes un visado si tú has entrado en España con visado porque como tienes excepción de visado para entrar en Melilla por el tema del pequeño comercio es el tema histórico que hay pues si tú eres de nador tienes que tener visado y sin visado no te van a dejar empadronarte esto es lo que dice la ley lo he dicho de una forma muy confusa y barroca pero es lo que dice pues si tú eres una persona de nador que te ha trasladado a Melilla de forma irregular aunque vivas ahí todos los días del año no te puedes empadronar si no tienes el visado esto es lo que dice la ley el empadronamiento como también veíamos en el caso anterior es que es esencial para ejercer derechos fundamentales si eres un niño pues no te puedes escolarizar no te dan tarjeta sanitaria pero esto es una norma que es para prevenir pues el fraude que alguien vive en nador realmente se empadrona en Melilla y accede a los servicios públicos en Melilla esa es la lógica de la norma pero bueno el tema es que el problema es que sí pero si hay alguien que genuinamente esté viviendo en Melilla pues no te dé acceso al padronio a los derechos fundamentales la verdad es la ciudad autónoma de Melilla como para dejarlo claro y aunque las Naciones Unidas y el defensor del pueblo habían dicho que esto estaba fatal y todo esto pues que aprueba unas instrucciones una disposición del decreto general que dice que efectivamente que para que quede claro los menores de edad tampoco se pueden empadronar sino tener el visado eso lo deja claro Cáritas impugna entre el condensioso administrativo estas instrucciones esto va a la sala de lo condensioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que desestima el recurso de Cáritas y condena en costa a Cáritas y básicamente para condenar en costa esto es un caso como esto pero bueno eso ya cada uno pero que básicamente el punto de de que el Tribunal Superior de Justicia que tiene razón o sea que es decir es que la ley española el artículo 16.2.f de la ley de bases de riesgo local que es una norma de rango legal dice que estas personas no se pueden empadronar o sea la instrucción no está diciendo nada nada que sea aberrante desde el orden de jurídico o sea hace simplemente aplicar lo que dice una norma de rango legal ante estas sentencias se impugna ante el Tribunal Supremo en recurso de casación el recurso de casación es admitido y en el fondo es estimado y básicamente como los dos flashes dice varias cosas interesantes pero en la línea de lo que tenemos primero el pago municipal no es un instrumento para controlar estancias irregulares si las hay pues hay otros mecanismos sea complicado sea laborioso pero no es el pago municipal si tú eres una persona que vive en el municipio la cantidad que vive en el municipio lo inscribes si luego es un fraude pues lo desinscribes pero el tema es no a priori dices estas personas no se inscriben yo creo que es un primer pronunciamiento que es importante el segundo que es el que es más relevante para lo que es esta mesa redonda que tenemos es claro cogiendo la convención sobre los derechos del niño el criterio de interés superior del menor su derecho a la educación y otros pero aquí lo centramos mucho en la educación es decir tenemos un grupo de más de no sé si estamos casi los 200 niños en Melilla que no van al colegio en España y en España además esto era cuando el COVID o sea que la frontera se había cerrado están los que están dentro de Melilla y los que están fuera pues eso estaban dentro porque no podían entrar ni salir o sea que además no te gustan autoridades pero o sea estos niños viven en Melilla pues no pueden ir al colegio no pueden escolarizarse el Tribunal Supremo considera pues siguiendo como unas pautas intelectuales parecidas a los otros casos es decir es que esa solución es injusta o sea no puede ser conforme a derecho aunque haya una norma de rango legal y lo que hace el Tribunal Supremo es que esa norma de rango legal la desactiva para los menores dice la norma dice lo que dice pero no es aplicable a los menores aunque la norma no excluye a los menores los niños y las niñas no se les puede aplicar esta norma porque al aplicárseles se les ponen sus derechos fundamentales y eso es contra el derecho internacional nosotros de hecho lo que habíamos pedido era que si no lo veía claro el Supremo pues que le va a ser constitución a tal constitucional que sea lo propio pues que decae inconstitucional la norma pero el Supremo no lo consideró necesario o sea no fue a la subsidiaria fue la principal es decir esta norma una interpretación conforme con el derecho internacional pues es que hay que aplicarla al derecho internacional y por lo tanto esta norma se tiene por no puesta y esa fue la conclusión y con esto ya acabo es esa reflexión que son casos yo creo técnicamente complejos desde el punto del derecho sobre todo con la ley española en la mano pero si con unos principios muy sencillos quizá que son muy simples del derecho internacional los derechos fundamentales te ponen la guía de cuál es el objetivo y cuando tú explicas que el objetivo es simplemente hacer cumplir el derecho internacional pues la ley española pues habrá que moldearla flexibilizarla para llegar a ese punto yo creo que lo que es la convención sobre los derechos de los niños y las niñas que es el título de esta mesa redonda es eso lo que te tiene que fijar es el objetivo que es hacerlo cumplir y hacerlo efectivo y luego por lo demás imaginación al poder pero quiero decir que la ley española no puede ser un obstáculo a ese objetivo y cuando lo sea pues o habrá que interpretarla flexibilizarla o desactivarla muchas gracias muchas gracias gracias José Alberto por la clara explicación y bueno pasamos al turno de preguntas no sé si alguien tiene alguna duda vamos a utilizar el mismo método de ayer recogemos una o dos preguntas o tres y las vamos respondiendo por aquí ¿alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes? por ahí una sí ah a ella sí buenos días y bienvenidos yo me hago una pregunta ¿se ha cuestionado alguien la duda de que en el caso que estaba hablando de el niño niña apatrida sea hijo de sea hijo de de la madre que dice que tiene ese bebé es decir porque yo no he leído la sentencia no sé lo que dice en el fondo del asunto pero no sé si en algún en algún momento en de del procedimiento se ha pensado que ese bebé o ese ese niño o esa niña no es hijo de si no es hijo de evidentemente será muy difícil su inscripción pero si se tiene conocimiento de que esa madre ha dado a luz porque el cuerpo cambia el cuerpo de una mujer cambia y se hace un informe de maternidad o de de ser si es su madre en este caso y sabiendo que si es su hija si que se podría inscribir como nacimiento a raíz de ahí el procedimiento se encauzaría de forma distinta y por otro lado a a la magistrada Begoña López que el caso que ha contado de esta mujer marroquí hay muchísimos casos de de violencia de género en eso y la ley debe de cambiar porque no se tiene en cuenta el daño que hablamos de violencia vicaria pero claro evidentemente el daño es a una mujer que le quitan sus hijos y también los hombres también hay hombres que sufren estas este terrorible este terrible desaparición de sus hijos a otros países y tampoco se tiene mucho en cuenta en España hay muchos casos como estos y lo último de Juan Arriba si tiene algún conocimiento de lo que se ha dicho ahora en Italia que se decía o por lo menos lo que yo he oído últimamente que se le acusa de maltrato a uno de sus hijos porque uno de sus hijos el mayor creo que ha comentado y ha dicho en la audiencia que su madre sí que lo maltrataba gracias en cuanto al maltrato sí evidentemente se trata de se trata de supuestos de maltrato al hablar de violencia vicaria lo que se está haciendo referencia precisamente es que a quien se quiere maltratar es a la madre a la madre y evidentemente se maltrata igualmente a los niños la violencia sobre los menores no se puede la violencia dentro de una unidad familiar no excluye a los menores puede haber una violencia directa o puede ser una violencia indirecta pero los menores padecen también ese tipo de violencia es verdad que hay muchos casos de estos y el supuesto que yo he contado es un supuesto que tiene un final feliz no existe como tal pero es que jurídicamente en el caso que yo he expuesto lo bueno que tuvo es que los menores no estaban en su país de origen si los menores llegan a estar en su país de origen no se les podría haber reclamado porque las autoridades idias nunca hubieran dado a los menores lo bueno fue que por la guerra los menores salieron del país y en Marruecos Marruecos para Marruecos para el estado de Marruecos no eran nadie entonces a ellos no les interesaba y ahora ya eran españoles y se les podía reclamar desde España y también por la convención de la Haya en cuanto a lo de Juan Arribas no tengo idea y no sé yo lo que he expuesto y lo que he dicho y por lo que le he traído a colación es en cuanto al delito el delito de sustracción de menores del código penal del artículo 227 creo bis de 225 bis del código penal lo que es la sustracción del menor y se ha venido considerando que era uno es un delito único aunque haya varios menores que se les sustraigan en el caso que yo he expuesto se consideró distintos delitos en el caso de Juan Arribas se consideró que solamente había uno a pesar de que hubiera dos menores con un beneficio en cuanto a la condena final pero desconozco qué es lo que ha podido pasar ahora en Italia no lo sé creo que me contaron recientemente en Canarias está pasando que los niños que nacen en patera los inscriben en el registro civil porque hacen pruebas de las madres de que es un bebé recién nacido y que la madre claramente hace poco tiempo en estos casos los niños ya tienen años por ejemplo el caso con el que quedó el primero ya tenía tres años cuando llega a España nosotros para acreditar el vínculo la afiliación cuando llega una mujer adulta con niños pequeños esto el programa 2 lo ha trabajado mucho que es el tema de los menores separados la policía lo que te hace es una prueba de ADN para ver si la madre y la niña hay filiación o no hay filiación si lo hay pues se quedan juntas si no lo hay pues veremos qué pasa porque quizá hay unos protocolos y pueden acabar hasta separados la adulta de la niña aunque sean tía sobrina o madre adoptiva y tal hemos visto con los dos hemos visto varios casos de estos entonces el caso concreto el punto era no se cuestionó la afiliación porque la policía no la cuestionó la policía salió positiva que había un vínculo biológico madre-hija y luego también hicimos una prueba privada con la Universidad de Granada si no recuerdo mal para tener una prueba adicional o sea que de hecho el único documento que demostrarles de la niña eran esas dos pruebas de ADN pero bueno no fue un tema con el que nos encontramos claro si se hubiera cuestionado pues habría que haberlo discutido pero en este problema era una cuestión de que no era una niña recién nacida o sea era una niña que ya tenía pues varios años y que era más o sea no creo que entiendo que por la pregunta es más como esos casos de Canarias de que cuando han nacido hace poco ver pues intentar demostrar de alguna forma la filación pero bueno no fue nunca puesto en cuestión porque desde el minuto cero era madre-hija no es porque como era no al ser menor alguna protección en sus padres deberían haberse confirmado aquí lo que es que forma parte de la invisibilidad de esa niña o sea además es curioso cuando tuvimos el pleito que a mí me llamó mucha atención que esta niña llegó en patera con su madre o sea porque no había nacido en España y llegan cuando llegan cuando la niña tenía 3 años le hicieron la prueba de ADN porque sabemos que se la hicieron porque la madre lo explicó y tal cuando uno mira los registros de la policía es muy curioso esa niña no existe o sea no hay constancia o sea de hecho eso lo dijimos como un argumento adicional ¿no? que es muy detalle es decir pero es que o sea casi o sea uno diría ¿cómo tú demuestras que esta niña no nació en España? bueno pues porque en fecha tal llegó en patera a España ¿no? ese papel no existe sí que existe el papel que llega la madre o sea porque es un tema de la invisibilidad de los menores es decir la policía que estaba en costas sí que registra la llegada de la madre y la orden de devolución y todo esto y el niño y lo que fuera pero que es curioso que claro es un tema del funcionario que está allí pero que o sea que no no tomo nota de que esa mujer venía acompañada de una niña sí que hizo la prueba de ADN que por eso estaba por ahí pero en lo que es la documentación y los archivos que vino al juicio que decíamos que para la presunción que nosotros queríamos hacer que al final lo que hay que hacer es aplicarle que esa niña nació en España claramente no ha nacido o sea no vamos a engañar a nadie ni al juez ni a nadie pero el punto era que por estos niños que se llaman los niños invisibles ¿no? que son invisibles para todo el mundo esta niña hasta fue invisible al llegar a España porque es que no ni la registraron o sea ni ese papel tenía entonces bueno que sí que merece una protección pero lo que la especialidad del caso es que mereciendo esa protección ni la tuvieron en cuenta Bueno agradecer a la mesa me he perdido a la magistrada a Begoña me hubiese gustado escucharte pero en relación al comentario que ha hecho la compañera yo actualmente estoy realizando un estudio de violencia vicaria a nivel nacional entonces agradezco esa apreciación y aclaración del concepto y agradecería también que como profesionales también tenemos que tener cuidado con la pedagogía y los mensajes que a veces podemos sin ningún tipo de mala intención pues no dejar sobre la mesa en el aire en el caso de Juana Rivas concretamente no es el caso como lo ha relatado la compañera de hecho el hijo mayor está ya en España y son procesos judiciales que mejor que yo los magistrados que están encima de la mesa conocen que son muy laberínticos y son muy difíciles entonces en el caso de la acusación o supuesta acusación de ese maltrato hacia ese hijo que no es el hijo mayor porque vuelvo a repetir que el hijo mayor ha logrado volver a España por decisión propia no es real entonces sí que pediría en este tipo de casos tan mediatizados porque luego esos mensajes los escuchan muchas madres muchas madres protectoras que están luchando contra esa violencia vicaria y violencia de género institucional pues temerosas de que de que se puedan o puedan entrar en ese laberinto de violencia institucional porque muchos y muchas profesionales lanzamos este tipo de mensaje pues le hacemos un fraco favor gracias por ahí Ramiro la pregunta es a Begoña si en el caso del ciudadano sirio que me ha parecido entender que no tiene la nacionalidad española y que me ha parecido entender que ha sido condenado penalmente si se le puede privar de la patria potestad y si se le puede iniciar un procedimiento de expulsión y expulsarlo de España para que la mujer esté tranquila bien en cuanto a lo que has comentado tienes razón que hay que tener cuidado a la hora de hablar yo creo que la violencia vicaria es efectivamente una violencia sobre la mujer a través de los niños o de las niñas desconozco ya vuelvo a repetir el caso he comentado y ha sido un error posiblemente por mi parte pero he comentado simplemente el caso de de Juana Rivas en cuanto a la distinta interpretación que se da del delito de sustracción de menores en cuanto a considerarlo un solo delito o dos delitos diferentes el caso que yo he expuesto han sido tres delitos distintos y creo que eso protege más a las madres protege más a la madre que ha sido víctima en este caso de esa violencia vicaria en cuanto a lo que ha preguntado Ramiro sí que él es sirio es un ciudadano sirio no es nacional por eso los niños no eran nacionalidades españoles habían nacido en España pero como ninguno de los progenitores era español no pudieron tener la nacionalidad las niñas la obtienen una vez que la madre consigue la nacionalidad española porque como habían nacido en España pudieron acceder a la nacionalidad española y él está privado porque en la condena dentro de la condena está la privación de la patria de potestad como pena accesoria como accesoria y en cuanto a la expulsión se podría está dentro de los de los límites de la expulsión y yo no sé cómo seguirá adelante el procedimiento espero que sí eso también será parte posiblemente fiscalía quien quien inicie posiblemente en la ejecución esa 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 expulsión por ahora él ha estado cumpliendo condena y está ahora mismo en tercer grado ¿hay alguna otra pregunta? bueno micro 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 que se tiene que grabar claro eso será lo que eso es lo que va a impedir es verdad tiene la razón Patuca sí pero es verdad que yo creo que él la discutirá porque en principio hay un llamamiento de devolución a Siria entonces tú no puedes colocar a una persona en las fronteras exteriores de la Unión donde corra riesgo de sufrir tortura maltrato riesgo para la vida entonces bueno es verdad ahora que hay un informe de la oficina europea de asilo que dice que Damasco es una zona segura y de hecho se están empezando a denegar solicitudes de protección internacional de personas sirias alegando que provienen de Damasco y que pueden retornar a Damasco sería discutible pero lo cierto es que hoy en día yo creo que en el Estado español no hay vuelos de retorno a Siria o sea que yo creo que sería habría digo si él quisiera y en Marrocos él no es nacional por lo tanto él no es nacional Marrocos no lo va a aceptar nunca yo veo que es una cuestión un poco complicada muy bien pues parece que nos estamos ajustando a los tiempos en esta mesa eso en cuanto a la moderación en cuanto claro está bien me voy a quitar ahora el sombrero de moderador y voy a romper los tiempos porque voy a hacer un relato ya que también soy relator se supone y bueno de las intervenciones me quedo con frases con expresiones que al final de las jornadas de Motril también nos quedamos con expresiones que después se nos quedan inyectadas en nuestra cabeza y que después utilizamos en muchos argumentarios aquí Begoña ha dicho que los derechos de los menores se quedan en el papel las instituciones les dieron la espalda Burra me ha enseñado a actuar de manera humana también José Alberto ha dicho que el objetivo de la ley española no puede ser un obstáculo para la interpretación de los tratados internacionales y has utilizado dos expresiones que me han gustado mucho que son la actora fantasma que bueno simboliza poéticamente de lo que ya habló Patuc ayer sobre la invisibilización que tiene sobre todo la infancia migrante pero también las personas que acompañan esta infancia migrante que en su gran mayoría son las mujeres que han dado a esta infancia entonces el reconocimiento que tienen estas mujeres que también que caminan mundo que sufren todos los problemas de la ruta y del camino hasta llegar al país de destino y bueno ya para terminar la última expresión que has utilizado ha sido derecho llave que estos derechos adquiridos el derecho de la nacionalidad sirva como puerta de entrada para todos los demás para todos los que vienen y para que se reconozca que los derechos de estas personas tienen que ser los mismos que los del resto de la humanidad bueno hasta aquí esta mesa y muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia gracias gracias